El siglo de Durango Informamos a todo Durango Información regional, nacional, internacional, deportiva, espectáculos y más El siglo de Durango Únete a los miles de duranguenses que ya reciben la información en su hogar Llama y suscríbete 813-7080 813-7080 Búscanos también en internet, Facebook, Twitter y Youtube Con la solicitud de debate realizada por los equipos de los candidatos a la presidencia municipal de Durango por el PRI y el PAN Quedó cumplido el requisito exigido por la ley electoral para realizar este ejercicio Ambos organismos se sumaron a la petición que previamente habían hecho los candidatos Por el PRD y Movimiento Ciudadano Confirmó el presidente del Consejo Estatal Electoral, Javier Mier Mier Mismo que aplaudió la iniciativa de los partidos Pues dijo que Durango necesita que todos los ciudadanos se den cuenta de lo que ofrecen los candidatos Y el instituto es el medio para hacerlo Y aunque aún no se establece fecha ni lugar El representante dio por hecho que el debate se realizará Señaló que se está analizando la organización de manera interna Este debate tendrá que realizarse antes del 3 de julio Fecha en la que terminan las campañas Hacerlo después implicaría una violación a la ley Reiteró que cualquier ciudadano debe tener acceso al debate para el que ya hay consenso Las cuatro fuerzas están confirmadas Hay que reconocerlo Eso es una muestra de democracia donde los contendientes presentan de manera unánime esa voluntad En beneficio de los duranguenses Por lo tanto el compromiso de la institución es corresponder Y ser recíproco a esa inquietud y compromiso que tienen Manifestó Por lo pronto se han presentado únicamente solicitudes De los candidatos a la alcaldía del municipio de Durango Siglovisión informa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!